Segunda noche en esta pizzería No me salió nada bien Y bueno Bueno, hay que ver las cámaras Como siempre Los animatronics O animatrónicos Bueno, vamos a ver lo nuevo de Foxy Aquí está Kay Por lo visto he escuchado Que la noche se hizo Su nuevo animatrónico que es de oro Y eso es buena suerte O tal vez mala Bueno, vigilemos que no hay nadie aquí Ni poaza No, nadie Por lo menos voy a pasar esta noche Creo Así que ahora A ver otra vez Las cámaras Foxy no se ha movido para nada Eso es bueno Y ahora hay que ver No, en serio apenas empezó la noche La noche dos y ya empecé Con que Bonnie se mueve Aquí no está Como siempre esta cámara no se ve nada Ah, bueno, hay que ver a Foxy No se ha movido por lo visto Nada, tal vez no se mueva Así que a seguir esperando Ajá, lo encontré Está muy cerca Muy, muy cerca Ahora A ver a Foxy Se ha movido Se ha movido No puede ser No puede ser Se ha movido No se ha movido Hay que buscarlo en cualquier cosa Al parecer Al parecer Bonnie se ha movido Se ha movido Y no sabe por qué Debería estar cerca de mí No aquí Uno va a cerrar las puertas Lo sabía Ahora sí Ya Foxy no puede entrar Listo Ahora lo hay que ver Dónde está Bonnie Así que A revisar las cámaras Y justo está aquí Bonnie Ahora Hay que buscar a los Animatrix ¿Qué? ¿Qué acaba de hacer eso? ¿Por qué? Si Bonnie ni siquiera se ha movido A ver Busquemos si es chica o Freddy Es chica la que se movió Ok, ok, ok Así que A ver Tal vez no duro esta noche Ah, no, aquí está Chica Veamos Bueno pues He perdido Todo Gracias A Este tonto Él fue el que me mató Bueno Voy a subir videos De Lila's Pet Shop Así Así que Adiós Espero que les haya gustado mi video Y bueno Lo grabé el mismo día Que subí el otro De Lila's Pet Shop Pero bueno Espero que se la pasen feliz Este 2016 Y el 2017 Y el 2018 Y son los años que vivan Hasta que mueran ¿No? Jejeje Así que Adiós